Al futbolista del centro del campo con el Brian Ocampo, escorado en esta izquierda. Un regalo sobre de Marcos, ojo, Brian Ocampo, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Cádiz! La Liga y sus primeros minutos también con el primer equipo del Cádiz. Ahí le tenemos con el 42 a la espalda, con tan solo 18 años. ¡Qué golazo! Acaba de meter el Chocolozano. Enrabietado con la diestra, espectacular el disparo a los 71 minutos y medio. ¡Qué zarpazo del hondureño que se reivindica con ese golpeo con pierna derecha! Ha sacado la tela de araña, si es que había alguna por la escuadra. ¡Menudo chirlo, menudo golazo, menudo tra... No se puede hacer de aquí. Conduce Salvi Sánchez, corriendo la banda derecha, la pone al primer palo, ¡ojo, el remate! Gol, 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 seña del Cádiz. Afaque rápido de Salvi, que mete un baloncito que es azúcar, que es oro para Alex Fernández. ¡No entiendo muy bien el hombre que está a la barrera al principio, no sé qué función hace! Gol, 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 gol. Félez Sanemeterio para meter el primer gol del Cádiz. Se ha complicado la vida el Alavés con esa acción probablemente... El gol, por tanto, no había situación de fuera de juego porque era... ¡Ojo a la salida de balón! ¡Aquí viene de gredo y el gol! ¡Gol! 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 ¡Álvaro! 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 Se durmió de nuevo el fútbol de Barcelona a la salida de balón. Con Marca-Andrés del Estéguen. La recuperación. Y para llegar, tocar y darle un beso en la frente al Santo, se llama... A mento desde Alevines hasta el primer equipo. Vamos a ver al Choco Lozano, el Choco dentro del área, ahí está el taconazo Negredo. ¡Gol! Y redención para Álvaro Negredo, es la imagen del partido. El hombre que cometió el pez. Metiendo el cuero por dentro para buscar el apoyo de Sergi Guardiola. La buena apertura a la izquierda para la subida de Brian Ocampo. El balón dentro, el centro hacia el segundo palo. Ojo que intenta rematar con la derecha. ¡Escalante! ¡Gol! 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 Gol de Gonzalo Escalante que marca el primero del partido. Primera llegada del equipo amarillo por la banda izquierda. El centro tuvo todo el tiempo del mundo. Gonzalo Escalante para enviar el balón al fondo de la red. Y marcar el primero del partido en el minuto 5 de esta primera mitad. ¡Gala! ¡Cambio de juego para la izquierda! La deja de primeras pelea. El Pachaspino que prueba ese valor en el segundo palo. Ahí estaba intentando rematar. ¡La chilena! ¡El intento! ¡No! ¡La segunda opción golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Esto sí que es llegar y besar el salto ¡Qué maravilla lo que hizo! Iván Alejo disparó el primer intento de Chiriano Apareció, le cayó el balón al Valle Soledano que lo envió a la misma La pincha pero le roba, le muerde Fede Sanemeterio Alejo que centra, segundo paro la Buscanigredo ¡Ay, Zidane, Zidane, Idritsi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cádiz! ¡Gol de Idritsi que marca! Las cuentas deben estar, no sé si alguien las ha recogido por ahí Vamos a ver Balón de Gonzalo Escalante que va a recortar para intentar meter otro recorte Para intentar meter ese pase para Rubén Sobrino Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol de Rubén Sobrino para el Cádiz a los 53 minutos. Lucas Pérez pegado en la banda, Lucas para Iván Alejo. Buena pelota para Alcaraz, Alcaraz frontal del Alcaraz. ¡Tiro! ¡Chicharro! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rubén Alcaraz! Marca el Cádiz el primero, la ha clavado con la pierna izquierda. Y mira que le hemos visto golazos con la derecha, pero con la zurda pocas veces. El público ahora ya muy caliente, reclamando el penalti. Para el Betis, tal y como está el encuentro, empatar sería un juego que se va. Solo Teo Bongonta le acompaña Chris Ramos. ¡Gol! 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 Partido, el balón ahora trata de sacárselo de encima, habilitado cuidado porque la tiene Sobrino que avanza, dispara! ¡Gol! 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 Gol del Cádiz Gol de Rubén Sobrino Alcanzando esa pelota Mirando portería Y poniendo la letra Joga con Garrido De nuevo Perea Perea buscando el espacio Jairo Jairo Solo delante de Ale Ramiro Jairo Gol Gol del Cádiz Del Delonoro Llámenlo como quieran Pero marca Jairo izquierdo Con una gran pelota En profundidad Rompiendo la espalda De la defensa Don Oscar Está Lucas y está Fani ¿Quién será? Será la concentración Del Gallego Está a permiso del colegiado Ahí va Lucas El disparo ¡Azo! ¡Gol! ¡Lazo! Tremendo el golpeo De Lucas Tremendo el golpeo Del Gallego Enorme el disparo Que tocó en el travesaño Antes de entrar Dentro de la portería Del Sevilla Es un pedazo de gol Es un gol extraordinario De esteban Siete ocasiones de gol para el Almería Tan solo una diana Poquita rentabilidad Tan solo una ocasión Ha provocado el Cádiz ¡Gol! 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 De Lucas Pérez Enrabietado Un Cádiz Que sigue sacándole punta Rentabilidad Precisamente Estaba Álvaro Valles Para desviar al córner Un saque de esquina Que efectúa ya El Cádiz ¡Gol! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó el gol! ¡Gol! 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 Marca el Choco Rozano Que solo sabe marcar En territorio importante Marcó contra el Real Madrid En Valde Bebas Marca también en Mestalla Gol importante Ahí la celebración Del Cádiz Darwin Machís, acompañado por Roger, que se va a buscar la zona de remate. Sigue Darwin, rompe para adentro, más de Darwin que le puede pegar. ¡Darwin! ¡Es un bolazo! ¡Es un bolazo! ¡Es un bolazo! ¡No! ¡Dolazo, dolazo, dolazo! ¡Dolazo del Cádiz en el 50! ¡Tremendo chicharro desde la frontal de Darwin! ¡Daniel Machís recibe, rompe para adentro! ¡Ya lo tenía ante ceja y ceja! ¡Y conecta ese disparo con Comba!